Amigos, buenas noches. Para que se vea la certeza de nuestras fuentes, una vez más en este programa dimos la primicia de que el anterior ministro, el hasta hoy ministro de justicia, Juan Jiménez Mayor, sería el nuevo presidente del Consejo de Ministros. Y además contamos la historia, cómo sucedió. Sí, la voy a volver a contar ahora para aquellos televidentes que no la conocen. Y fuimos además los únicos que dimos la noticia, este canal, este programa y este canal. Nadie nos quiso creer. La próxima vez una sugerencia, háganos caso, porque nuestras fuentes son certeras y cuando no estamos seguros no lo informamos como lo hicimos. El jueves de la semana pasada comunicamos que Nadine Heredia, en persona, había llamado a Diego García Sayán para proponerle que fuera presidente del Consejo de Ministros. García Sayán no aceptó, lógicamente, porque está muy cómodo en la tremenda corte caviar internacional de derechos humanos, pero propuso que se nombrara presidente del Consejo, al que había sido su viceministro con él en la época de Toledo, y que en ese momento era ministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor, y que él probablemente va a orientar, digamos, desde la sombra, ¿no? Y además suponemos que el señor Diego García Sayán le dijo a Nadine Heredia que dada su influencia sobre quien fue su viceministro y dada su influencia sobre los rojos del Perú, él se podría comprometer a darles una manito a este gobierno para que los rojos sean más amables con Humala, ¿no? Sí, pero eso es la parte que puede haberle vendido el señor García Sayán, pero el resumen de lo que yo saco en conclusión al ver este gabinete que acaba de jurar, es que estamos en manos de caviares, desgraciadamente. El señor Wilfredo Pedraza, que ha juramentado como ministro del Interior, fue, para recordarlo, a menos que sea un homónimo, o secretario general, o asesor, o consultor, exactamente, de la Comisión de la Verdad. De la fraudulenta Comisión de la Verdad. De la fraenada, de la fraudulenta Comisión de la Verdad. Y luego, ¿quiénes otros son los nuevos ministros que han juramentado? Ha cambiado, han continuado, Miguel Castilla, Rafael Roncayolo, continúa, Dios mío, perdieron una grandísima oportunidad para poner la Cancillería peruana en manos de una persona que no haga los papelones que estamos haciendo internacionalmente. Patricia Salas. Patricia Salas en educación está confirmada, es decir, ha vuelto a jurar. Nunca ha estado peor, y más en manos de los radicales del SUTEP, la educación peruana. Y lo que es más grave es que el gobierno, al mantener a esta señora tan incompetente en este cargo, demuestra su absoluto desprecio por la suerte de la educación pública en nuestro país. Así es, y por tanto de los hijos de las personas más necesitadas en nuestro país, que claman hace décadas por una mejor calidad de la educación. Y por supuesto se burla también de los profesores que sacrificadamente ingresaron a la carrera pública magisterial y que están haciendo sus esfuerzos para ganar más. La reforma educativa, la carrera pública ministerial está paralizada y la ministra asustada o de la mano con los radicales del SUTEP. Así que eso es una pésima noticia también. Por cierto, un comentario, no sé si los estudiantes vieron, cuando juramentó la ministra Tribeli, quitaron la Biblia y el Crucifijo. Yo creo que ahí había un error. Yo creo que la Tribeli juramentó la vez pasada delante de la Biblia y el Crucifijo. Creo que los empleados del palacio se equivocaron. La que juró antes era Ana Jara, que como es evangélica, ellos siempre piden que les quiten el Evangelio y el Crucifijo. No sé por qué, porque también creen en Jesucristo. Pero en fin, en todo caso, es una pena, ¿no? Porque es una huachafería el que te quiten eso. Eso es lo que me has quitado la palabra, es una huachafería. Yo he juramentado muchas veces, ya sea como constituyente, senador o congresista, y yo no soy creyente. Y no se me ocurre pedir que retiren el Crucifijo, como si lo hacía Javier Díaz Canseco y otros rojos. ¿Por qué? Si es una forma de respeto a la gente y al pueblo peruano. Además, ni te quita ni te da, no le hace. Jura usted por Dios y por la patria, sí juro, y eso es todo. Bueno, sigamos. Y el señor Pedro Cateriano ha sido nombrado ministro de Defensa. Esperemos que aprenda. Eso es, me parece, Merceca Mario Vargas Llosa. Sí, claro, eso es un pedido del garante Mario Vargas Llosa. Y bueno, esperemos que el señor Pedro Cateriano por fin comprenda lo que sufren los militares. Y ojalá, sinceramente lo espero, como persona comprometida con las fuerzas del orden de mi país, y concretamente con las fuerzas armadas, por fin comprenda que lo que necesitan es apoyo económico, apoyo legal, Pedro Cateriano, legal para defenderse adecuadamente de los caviares que los persiguen y que están dentro de este gabinete. Y por supuesto, apoyo moral. Wilfredo Pedraza, ya dijimos, va al interior, no conozco a Eda Rivas en justicia, Midori Dejavich en salud, y Milton Fonges, ese sí es un técnico. Ese sí. Un técnico que esta vez... Y un buen técnico. Sí, es el que diseñó, sin mal no recuerdo, el SNIP, o el que controlaba un poco el SNIP, al principio sobre todo. Pero, bueno, vamos a ver, le ha tocado una de las más difíciles carteras, que es la de agricultura. Ahora, no estoy de acuerdo con eso de que este es un gabinete caviar, Rafael. Me parece que salvo tres o cuatro nombres, los demás son bastante equilibrados. Y están muy lejos de la ideología caviar y muy lejos del marxismo. Así que, me parece que este gabinete incluso es un fuerte golpe contra las pretensiones del marxismo que habían propuesto a través de distintas vías, a distintas personalidades, para que se integren y se reintegren a la línea ideológica de Humala. Y sin embargo, Humala les ha cerrado la puerta completamente. Estoy de acuerdo contigo en que les ha cerrado a los comunistas y a los marxistas, que lo que pretendían efectivamente era que retornara Salomón Lerner Guitis. Pero, ojalá, ojalá que yo me equivoque y que tú tengas razón. Yo, así como con el gabinete anterior, me entusiasmé, sinceramente, por una serie de personas. Con este gabinete, a mí me preocupa muchísimo la percepción que va a haber al interior del país respecto a... Mira, en líneas generales, este es un gobierno que no es ni de derecha, ni de centro, ni de izquierda. Es básicamente un gabinete de sobrevivientes guiados por un presidente que a veces no sabe por dónde caminar. No, pero de sobrevivientes a un año de gobierno. A eso voy, a eso voy. Si mis datos históricos no me fallan, estoy casi seguro que es el único gobierno en la historia de nuestro país que ha cambiado tres gabinetes en un año. Lo cual es inconcebible en cualquier país civilizado y nos demuestra la improvisación, ¿no? Con la cual este gobierno está siendo manejado. Ojalá que este gabinete dure un poco más y en unos meses no tengamos que estar juramentando al cuarto gabinete. Por Dios, eso sería récord mundial ya, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, creo que tenemos que ir a un corte. Antes de eso, dos pequeños... o un pequeño detalle. Antes de la juramentación, se abrieron las puertas de Palacio y apareció Nadine Heredia con Humala. Y Nadine correctamente se puso a un lado. Pero parece que Humala no se siente seguro si no está Nadine cerca. Y fue él el que la llamó para que esté junto a él. Así que Nadine no tiene la culpa. Quien tiene la culpa es el presidente de la República. Sí, pero el que ella proponga y llame a proponer la presidencia del Congreso de los Ministros... Sí, pues es un exceso, ¿no? Es bastante exceso. Es un exceso, ¿no? Aquí hemos defendido a Nadine varias veces, ¿eh? Sí, es un exceso, ¿no? Pero me parece que van por mal camino. Pero estamos, pues, en el gobierno de la gran transformación. Vamos a un corte.